El que sube al cuadro, si no pueden entrar, me vas a coger porque yo no quiero estar. Llega. Llega, ya, ya. Ya vinieron, ya vinieron. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Sí, señoras y señores, ha sido un aterrizaje, pero. Aéreo, aéreo. La cara de susto. Sí, pero no, es que yo no tengo que sacar el tiempo de la noche. ¿Qué onda con esto? Es un tipo normal. Ahora pasa. Víctor, venga allá. Vícina y pajita, ¿cierto? Sí. Son de esa piscina, ¿cierto? ¿Cuál onda, no? No, no, es por esta. ¿Qué onda? Bañen, tengo con la niña ahí de los dos, bañen con la niña ahí. ¿Me importa? ¿No se pueden bañar ahí con la niña? Aquí es por los que caben. Ah, solamente por los que entran vamos a hierro, ¿entonces? Señor, señor, la entrevista, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten de una caída tan grande? ¡Abrinable! ¡Es espectacular! ¡Mucho miedo! ¡Caballero, caballero, usted! ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué dice? ¡Ustantilla! ¡Mucho miedo, mucho miedo! Dice, dice, ya, dice que mucho miedo. Allá la participante número uno dice que mucho miedo, señoras y señores. ¿Y usted cuándo le va a votar el trampolín? ¡Ah, cuando le doy plata! ¿Y por qué le voto? ¡Mucho miedo! ¡De nada terrible, no me quedaron sacé! ¡Mucho adrenalina! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! Pero esto es bueno, no importa. ¿Qué tal ya venido? ¡Cien por ciento!